El capitán del Real Madrid, Iker Casillas, en su gira china y entre acto y acto, no puede olvidarse de la actualidad de la Liga BBVA. El portero del Real Madrid habló de su nuevo compañero, el portugués Coentrao. Un jugador interesante, joven, prometedor, a pesar de que ya lleva un presente muy bueno, muy positivo. Esperemos y deseamos que tenga muchos éxitos, porque sus éxitos también serán éxitos de toda la plantilla. Evidentemente no pudo faltar la presencia del Barcelona, máximo rival del Real Madrid en la Liga BBVA, y al que pretenden destronar superándose primero a ellos mismos. Voy a pensar en intentar superar la temporada anterior. Si superamos esa temporada, los éxitos que hemos conquistado, como pueda ser la Copa del Rey, podemos decir que se augura una gran temporada, pero no va a ser fácil. Y lo que tenemos que hacer es superarnos, sobre todo el afán de superación que tiene este equipo siendo tan joven. Iker Casillas también despejó dudas sobre su posible destitución como capitán del equipo blanco, y más después de haber hablado con su entrenador, José Mourinho. Yo he hablado con el míster y nada de nada, él sabe perfectamente que hay aquí una tradición, una jerarquía, y no hay ningún problema, o sea que no ha pasado de ahí a más. Iker Casillas acudirá esta noche en Pekín al Estadio de los Trabajadores a presenciar el partido más importante de la Superliga China, entre el Beijing Wang y el Shanghai Shonghua, el equivalente a un Barça-Real Madrid de la Liga BBVA.